del manguito, recordemos que a Brigitte Bozzo le quitó un mango y esto fue un acabose Mariana tenía como el control de la cocina decidía como se administraba, quien le daba más y quien le daba menos comida luego de castigo hasta le daba las cosas un poco crudas a los del equipo mar, pero pues obviamente esto la volvió una de las más tóxicas y pues también que no fue del agrado de la gente que estaba afuera de hecho, pues ahora sí que se ha visto bastante el movimiento de la gente que ha votado, que ha estado hablando y demás pero que al final de cuentas todo se desemboca pues en los medios de comunicación y en esta ocasión, pues como han tratado a Mariana Echeverría, que si a mí me lo preguntan, creo que es bastante manchado creo que aunque esta mujer se mereció todo el hate que llegó a tener tanto de México como de los fans, pues de Brigitte de Gala, este de Arad, porque también Arad le tiró cañoncísimo adentro de la casa pues que este pues demostró mucho como pues son en general y que también Mariana aparte de todo recordemos que actualmente junto a Ricardo Peralta pues les han salido personas que han hablado mal de ellos, que han convivido que han estado en la escuela que han sido vecinos y que pues han demostrado pues que al final de cuentas no son esas personas lindas, amables o defensoras de una causa como se estaban presentando antes de entrar pues este reality show y como les digo pues bueno uno de los jueces más fuertes han sido los medios de comunicación vimos como la trataron en el programa hoy en los demás de pues de farándula de revista mexicana y pues como les digo siento que aunque Mariana no actuó de manera correcta adentro y que pues si fue manchada ya está un poco bueno no bastante tóxica para mi parecer creo que pues los medios si se mancharon o sea el real otra vez le estamos dando ese poder principalmente a los medios de comunicación de entretenimiento a ser jueces y pues casi casi pisotear en este caso a Mariana Echeverría yo digo que pues además de con todo lo que le ha estado yendo mal con las críticas y demás pues este al final de cuentas no le dieron un manejo de crisis sus representantes y demás como se lo hicieron a Ricardo Peralta que recordemos que tuvo este incidente con Arad de la Torre posterior los comentarios a Sakarime Pinter y que después de eso pues empezó a bajar cañón en su Instagram de hecho lo tuvieron que desactivar pues para que obviamente no perdieran más seguidores y que pues además está demostrando todo el hate y la fuerza pues de que están teniendo las redes sociales pues en este reality show que está marcando todo está marcando todo aquí en México hasta el presidente Andrés Manuel ya habló de ellos ha sido una locura pero que al final de cuentas aunque su agencia pues ya dijo ya se lavó las manos y dijo pues saben que creo que con Ricardo Peralta ya no vamos a a chambear y que pues obviamente metieron al novio de Ricardo en la última dinámica de congelados obviamente esto pues a leguas a vista de todos pues fue una manera de manejo de crisis y pues de pues darle un mensaje desde afuera de que le estaba estaba metiendo el pie muy cañón Ricardo Peralta con todo lo que estaba diciendo pero que al final pues como dicen muchos ese aparentemente es su verdadera forma de ser y que pues al final de cuentas no le está ayudando ni para ganar ni en su caso cuando yo creo que quede en votación para que se quede una semana más en esta se salvo pero vamos a ver porque al final de cuentas hemos visto que pues se dice defensor y demás con Cian y todo esto pero que es una persona que se burla de las críticas de los chistes crueles que hace luego Adrián Marcelo hacia Gala o Brigitte como defiende a diestra siniestra a Gomita o a Cian y que pues al final de cuentas ellos también están tirando bastante tierra bastante porquería y que no están siendo ni los héroes ni siquiera personas que pues uno conscientemente los apoye de hecho pues al final de cuentas como sucedió con Ricardo Peralta este pues ha estado bajando muchos de sus seguidores ya no están con él pero vamos a ver y como les digo como este los medios de comunicación nuevamente les estamos dando el poder para volverse jueces que pues al final de cuentas de alguna forma representan a la sociedad y que pues al final va a ser un castigo cuando él salga y tenga que hacer su tour de medios porque pues también en este caso de Mariana Echeverría y Ricardo Peralta le tiraron a la de la torre y pues al final eso le va a cobrar factura y